Bienvenido a participar en el curso integral en línea de promoción en línea de la tienda. Este es un sitio web dedicado a ayudar a las tiendas en cursos sobre cómo construir una fuerte presencia en línea. Profundizaremos en diversas plataformas sociales. Proporcionar una gama completa de contenidos didácticos. Asegúrese de cumplir con las siguientes condiciones y seguir las instrucciones correspondientes. Para garantizar una experiencia de aprendizaje fluida. Resumen del contenido del curso Google Place Mart. Aprenda cómo solicitar Google Landmarks para crear un sitio web de una sola página. Y aprende cómo unirte a otros administradores. Analizaremos en profundidad los conceptos básicos. Asegúrate de comprender completamente cómo funciona Google. Punto de acceso online. Analice el proceso de solicitud y los conceptos básicos de los puntos de acceso online. Y cómo unirse eficazmente a otros directivos. Te permite promocionar en la plataforma más fácilmente. Canal público de Telegram. Aprenda a publicar en Telegram para aumentar la exposición del contenido. Atraer más atención a la cuenta oficial de LINE. Comprensión profunda del funcionamiento de la cuenta oficial de LINE, incluido el mensaje de bienvenida. Cómo utilizar las funciones de Telegram. Cómo los mensajes de respuesta automática a publicaciones de proyectos publicadas públicamente. Cree una imagen de marca más interactiva. Canal de YouTube. Domina los conceptos básicos de creación y gestión de un canal de YouTube. Aprenda a convertir imágenes en vídeos para aumentar la visibilidad de su contenido. Suscripción al blog para nuevos artículos tecnología automática. Comprender los conceptos y procesos básicos de Fitburner. Tenga en cuenta que Fitburner ha sido descontinuado y está pendiente de probar herramientas alternativas. Y analice la importancia de colocar la función de suscripción en la paginación. Blog de Google. Blogger de Google. Aprenda los conceptos básicos y la configuración de publicaciones sobre el uso del blog de Google. Crea una imagen única en línea IG Instagram. En versión IGP-C versión móvil Android. Y procesamiento de imágenes cuadradas en el sistema iPhone iOS. Y comprender el enfoque de las publicaciones de IG en la página de fans de Facebook. Centrarse en la promoción en profundidad de las páginas de fans de Facebook. Mejorar el conocimiento de la marca, las condiciones y las instrucciones de los estudiantes. Asegúrese de cumplir con las siguientes condiciones. Tener habilidades básicas de operación de computadoras. Tener un equipo de conexión de red estable. Disponer de un equipo adecuado, como una tableta o un teléfono inteligente. Prepare la información relacionada con la computadora con anticipación. Participar activamente en interacciones, hacer preguntas y participar en discusiones. Manténgase informado sobre la actualidad en marketing digital y redes sociales. Esperamos trabajar contigo en el curso. Explora el maravilloso mundo de la promoción online. Y ayudarle a construir con éxito su imagen de marca.